Y gracias a la Valde, el Ente Deportivo Municipal, los deportistas paralímpicos a nivel de nuestro municipio, arrancan los procesos a nivel de competencia, procesos de formación y la realización también de las actividades recreativas a nivel regional. En reunión con el doctor Pedro Pablo Delgado Romo, director de Pasto Deportes, ya nos da luz verde para continuar las actividades en este año programadas con toda la población con discapacidad física, visual, auditiva, cognitiva y parálisis cerebral para trabajar con los clubes y las diferentes fundaciones de aquí de la ciudad de Pasto. Importantes experiencias que se complementarán con la participación en los clasificatorios a Juegos Atléticos Paranacionales tienen nuestros deportistas que gracias al impulso de la Administración Municipal tendrán diferentes epicentros en nuestra capital. Bueno, son ocho fundaciones, Lunarte, Luna Crearte, María de la Paz, Obra Social, El Carmen, Da Vinci, Fundap y pequeños ganadores donde son las fundaciones que atendemos y de igual manera los diferentes clubes deportivos y énfasis desde luego a toda la población pero estamos en procesos a Juegos Paranacionales y la idea es apoyar lo que es el trabajo con los técnicos y en los diferentes lugares, específicamente natación. Desde ya la convocatoria para que cada uno de los deportistas paralímpicos se unan a los procesos a nivel de formación, fundamentación y la parte competitiva, ubicarse directamente en la sede de Pasto Deporte en el Coliseo Sergio Antonio Ruano.